Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido este flashback de company, ya sabéis la carta del casco, el casco supremo. Aquí está este flashback de Vincent Company que lo dan por su gran temporada 2011-2012. Ya sabéis que este Vincent Company en FIFA anteriores, sobre todo en FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, era una carta super utilizada. Todas las plantillas medianamente buenas llevaban este Vincent Company, así que vamos a hablar un poquito de él. Vamos a ver cuánto cuesta este Vincent Company, así que vamos a echarle un vistazo. A ver, aquí no, hijo. Aquí no. Vamos al avión del jugador y vamos a ver que tiene 91 de media, tiene 70 de ritmo, que es un ritmo bastante aceptable para ser un defensa central. Tiene 63 de tiro, 72 de pase, que es bastante también aceptable. 70 de regate, que es muy bueno. 94 de defensa y 93 de físico, son unas stats increíbles para un defensa. Mide 1,90, impresionante. Alto en ataque, o sea, normal en ataque, alto en defensa, pierna buena derecha, 3 de pierna mala, 2 de filigranas. Así, las estadísticas que se ven, así a simple vista, es su gran defensa y su gran físico, que es muy buena carta para defender. Un defensa bastante completo. Tiene 1,90 de altura, que siempre nos puede venir bien, ya sea jugadas a balón parado, córner del rival o incluso córner nuestros. Last entrada del rival, también muy bueno para despejar. Así que me parece un jugador bastante completo, este Vincent Company, pero vamos a ver qué tan reales son estos atributos que tiene. Vamos a detalles de atributos y vamos a ver que el ritmo tiene aceleración 65 y velocidad 73. Una carta así que a priori flojea un poco. Tiene 63 de tiro, potencia de tiro 87, no nos va a servir de mucho, a no ser de que metas un zamarrazo de estos desde Cuenca. Pero vamos, que tiene definición 52, no nos va a servir de mucho, pero bueno, está bastante bien. Tiene 72 de pase, pase en corto 80, pase en largo 73. Está bien, es un jugador que saca bien el balón. Tiene en regates 92 de anticipación, que eso es lo mejor que tiene. Tiene 74 de control del balón, pero tiene 85 de compostura. O sea que bastante bien estos atributos, que son los que un defensa tiene que tener. Tiene 94 de defensa, ya veis, lo que menos tiene es 90 en intercepciones. Y tiene 93 de físico, que tiene 99 de fuerza y 99 de agresividad. Es un jugador 75 de resistencia, que se nos va a cansar un poco a mitad del... O sea, bueno, en el minuto 70, minuto 80 va a estar un poco reventado. Pero bueno, es un jugador alto, que tiene buen salto, buena precisión de cabeza. Que bueno, tiene potencia de tiro 87, o sea que en corner nos pueden venir muy bien. Y tiene muy buenos robos, muy buenos marcajes, bueno, lo que todo, cualquier defensa tiene que tener. A esta carta sí o sí hay que meterle un catalizador, hay que meterle un catalizador, porque una sombra tampoco nos va a ayudar de mucho que tenga un poco ido más de defensa. Pero sí que nos va a venir bien, que saque un poco más, un poco mejor el balón, ya sea en pase en corto o pase en largo, da igual. Y que nos ayude un poco con el ritmo. Aceleración 75, velocidad 73, ahí cogea un poco, por eso hay que meterle un catalizador, que te aumenta 3 puntos. O sea, te hace subir 3 puntos. Así que nada chicos, vamos allá, vamos a tener la solución más barata sin lealtad, que está en torno a las 255.000, 260.000 monedas. Está este Vision Company, que parece bastante, bastante interesante. Así que vamos allá. No nos enrollemos más. Y por aquí nos piden dos SBCs de Citizens y de Root Dweebles. No sé cómo se pronuncia, pero vamos, uno de pelgas. Vamos, vamos allá, vamos con la primera plantilla. Vamos con la primera plantilla de todas. Nos dan un sobre de jugadores Oro Premium Jumbo. Este es sobre de 100.000, si no recuerdo mal. Creo que es de 100.000. Y nos piden un jugador del City, un jugador del equipo de la semana, un Team of the Week. Valoración 86, química 70. Este SBC está en torno a las 160.000 monedas, pero bueno, nos dan un sobre de 100.000. Así que bueno, ni tan mal. Podemos amortizar un poco este Vision Company. Así que vamos a callarnos y vamos a darle ahí a la plantilla. En portería vamos a poner a Alisson. Alisson, media 87. Hay que poner su carta up, chicos. Importante. Lateral izquierdo vamos a poner a Sokratis. Sokratis. De media 84. Defensa central. Por el lado izquierdo vamos a poner a Underbeidel. Ahí está. Media 87. Su carta up, chicos. Importante, que no se nos olvide porque mucha gente igual luego me dice He puesto a Underbeidel y no me llega la valoración. Es porque, chicos, este y este Alisson hay que poner su carta up. Por aquí vamos a poner a Emerick Laporte. De media 84. También importante su carta up. Lateral derecho vamos a poner a Ruffier. De media 84. Esta es su carta normal. Así que ya tenemos la portería y la defensa. Así que vamos con los MCs. MC izquierdo vamos a poner a Matic. Nemanja Matic. Aquí está. De media 86. Y por el otro lado vamos a poner a Dele Alli. Dele Alli. Espera, que siempre me equivoco. Dele. Que es con una L. Dele Alli. De media 84. Vale. Con esto nos valdría. Vamos con el MCO. Que va a ser Sir Gusson. Sir Gusson. De... Del Team of the Week. Media 84. Jugador de la semana. Creo que es el SIP. Porque aquí está Liv. De media 86. Felipe Anderson. En el extremo izquierdo. Felipe Anderson. De media 84. También su carta up. Joder la carta de cartas que tiene este Felipe Anderson. Este año. El extremo derecho va a ser para Ryan Mareth. Ryan Mareth. De media 85. Y para acabar el SBC. Para completar el SBC. Vamos a poner al Pipita Iwaín. De media 88. Del Chelsea. Importante. Del Chelsea. Y con esto chicos. Ya estaría valoración 86. Química 78. O sea. Todavía nos sobran 8 puntitos la química. Por si no tenéis por ejemplo. Si no queréis poner a ese Rufier. Yo creo que cualquier jugador de media 84. Nos podría dar la química. Así que nada. Os dejo así unos segunditos. Para echarle un vistazo. Ya os digo. 160.000 monedas vales de SBC. Nos dan sobre de 100.000. O sea que no está nada mal. Así que vamos con el siguiente de los SBC. Que es este. De Rode Duibels. O de Rude Duibels. Duibels. No sé cómo se dirá. Pero vamos allá. Y nos dan un sobre jugador store de oro. Sobre de 45.000 chicos. 12 jugadores con 6 únicos. Y nos piden. Un jugador de Bélgica. Un jugador del equipo de la semana. Del team of the week. Valoración 85. Química 70. Este SBC. Está en torno a las 98.000 monedas. Aproximadamente. Así que. Vamos allá. Vamos a poner. A Perin. En portería. Mati Aperin. De media 84. Lateral izquierdo. Vamos a poner. A Kostic. Jugador del equipo de la semana. Importante chicos. De media 81. Defensas centrales. Vamos a poner. A Sommer. De media 84. Su carta. Up. Vamos a poner. A su lado. A Barzagli. Andrea Barzagli. De media 84. Lateral. Lateral derecho. Perdonad. Milinko Vissavic. Sergej Milinko Vissavic. De media 85. Gran jugador. MCD. Vamos a poner. A Hamsik. Por un lado. Media 87. Por el otro lado. Vamos a poner. A Witzel. De media 85. Su carta. Up. Que le han metido. Tres puntos. Me parece. Impresionante. Este Witzel. MCO. Vamos a poner. A Jorginho. Jorginho. De media 84. Por el MCO. Izquierdo. Vamos a poner. A Mesut Ozil. A ver. Por aquí. Ozil. Mesut Ozil. De media 86. Vale. Me salió sin querer. En el MCO. Derecho. Vamos a poner. A Inquitarian. En Quitarian. De media 84. Y arriba. Vamos a poner. A Alexander. La casete. De media 85. Y con esto chicos. Ya estaría. Valoración 85. Química 75. Repito. 98.000. 100.000 monedas. Este SBC. Sobre de. De 45.000. Así que. Nada chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os toquen. Cosas buenas. En los sobres. Que se os rente. Este Vincent Company. A mí me encantaría. Probarlo. Pero bueno. No creo que. Mi equipo. Ahora pueda meter. Este Vincent Company. Así que nada chicos. Muchísima suerte. Con los sobres. Espero que dejéis. Un buen like. Si os ha servido. Y os ha gustado. Básicamente. Compartéis por ahí. Por Twitter. Por Instagram. Por donde queráis. Por Whatsapp. Que compartáis. Y los reventemos. Y que os suscribáis al canal chicos. Que es totalmente gratis. Nos vemos. En el próximo vídeo chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.